A Daniela Luján se le cumplió el deseo que tanto pedía, le llevaron a su crush Imanol Andeta con serenata incluida y su cara lo dijo todo. Durante el inicio de la sexta temporada de Envinadas, la producción y compañeras de Daniela Luján le cumplieron su deseo. En más de una ocasión, la actriz mexicana declaró que hasta la fecha Imanol de 35 años de edad es su crush más grande y este apareció de sorpresa en Envinadas. Hace un día el canal de YouTube Envinadas estrenó su sexta temporada, de modo que las conductoras tuvieron un detalle para iniciar con esta nueva etapa. Pero fue la sorpresa que le llegó a Daniela Luján, lo que dejó a todos boquiabiertos, pues de una caja enorme salió su mayor crush, que es Imanol. Sin que ella se lo esperara, e incluso dijo que ella quería que fuera un ramo buchón, fue Imanol el que salió con todo y su guitarra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!